¿De qué se trata el personaje? Bueno, George Milan es un personaje... Ella es su esposa. Bueno, es un personaje muy, muy interesante. En un principio van a ver que no es la mejor persona de este mundo. Pero poco a poco, bueno, van a ir descubriendo más cosas de él. George Milan es un vividor, es un aprovechado de la vida. Él trata de, bueno, aprovechar que está casado con una... Se casó de bien joven con una mujer que tiene dinero por su padre. La embarazó. Y gracias a eso, pues está viviendo el cuento y disfrutando de la vida todo este tiempo. Y nada, pues ahora está como muy centrado en conseguir ese dinero para él mismo. De aquí mando un saludo del estreno de Santa Diabla al Club de Noveleras. Un beso.